¡Ta, ta, México! ¡La, ra, ra! ¡Ta, ta, ta, capitán, capitán! ¡Ta, ta, ta, México! ¡La, ra, ra! Hoy comienza la competencia. Hoy comienza la competencia. ¡Ta, ta, ta, capitán, capitán! ¡El aplauso es muy fuerte que se fuese padre e hijo! ¡Con el esfuerzo demostrado para poder llegar a cumplir la vida! ¡El aplauso fuerte y emoción! ¡Hijos también cumplieron con esta encendida en el enciclado profesor Nantes Villacobal y San Flores! ¡Francista y Fíctor! ¡Llegaron! ¡Con hermano! ¡El chiquito que se necesita! ¡Han recorrido! ¡Han recorrido! ¡Han recorrido! ¡Han recorrido! ¡Han recorrido! ¡Cantista y Fíctor! ¡Han recorrido! ¡Rix! ¡Llegaron! ¡Han recorrido un liberal! ¡Bien! 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 ¡Bien!